La música es la creación, así como una hoja de un árbol termina en una punta, la vibración crea lo que nosotros percibimos. Entonces, esa vibración que es la música está creando las flores, es esa agua que está puliendo la piedra, que nos da vida. Esa vibración hace que el Popocatépetl saque su lava y tenga ese calor. Entonces, para mí la música es la creación y también por eso la música hace que las cosas se acomoden distinto. Y la música no la hago yo, la música ya está hecha, yo soy como una antena. Y decía Albert Einstein, la medicina del futuro, o sea, de ahora, es la frecuencia. La música es todo, la música es la creación para mí. La música es todo, 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 la música es todo.